Hola, soy Carlos Echagüe y te doy la bienvenida a Infinito Servicios Ópticos. El contenido que encontrarás aquí tiene el mismo motivo que nos llevó a inaugurar Infinito hace 18 años. Servirte y hacerte ver mejor. Porque lo único que nos diferencia de los demás es tu preferencia por nuestra actitud y aptitud. O una vocación nacida en el 2002 que es la misma que nos sigue motivando y distingue actualmente. Somos Infinito Servicios Ópticos.